Buenas, aquí venás con un nuevo vídeo de Fallout 2. En el anterior episodio nos encargamos de todas las familias de los mafiosos de Nuevo Reno, exceptuando la familia Grite, que posiblemente hoy van a encontrar el mismo destino, ¿vale? Le vamos a pegar un par de tiros. Pero ahí tengo un par de conflictos, la verdad, he estado pensando y no sé muy bien qué hacer. Sinceramente me apetece matarlos, no os voy a engañar, pero eso, como digo, he estado pensando. Primero de todo, me gustaría decir un par de cosas sobre el personaje que tenemos aquí. ¿Cómo es el personaje la primera vez que juego? Pues bien, la verdad es que no lo tengo muy claro. Generalmente cuando juego a partidas de rol, a juegos de rol, perdón, el primer personaje que me hago lo llevo un poco como me apetece, ¿vale? Intento ser bueno, entre comillas, pero si hago algo digno de un psicópata, la verdad que me da un poco igual. Sinceramente, como digo, la primera partida lo que suelo hacer es explorar sobre todo. Tampoco me importa no hacer algunas misiones, si me apetece, pero por lo general intento hacer la mayor cantidad de misiones, intentando ser, como digo, medio legal o medio moral, porque el primer personaje no me gusta que sea malo, ya que en general en los juegos de rol, aunque haya libertad de acción, ser malo te suele cerrar la puerta a muchas misiones y contenido, ¿vale? Generalmente también te suele dar contenido a cosas que, como digo, son para personajes malos, pero en general hay mucho más contenido para gente que es o neutral o buena, entonces siempre intento que el primer personaje sea bueno. Como digo, tampoco es algo que me tome 100% estricto, a veces hago cosas, como digo, de psicópatas, de hecho lo que hemos hecho en esta ciudad, la verdad que es un poco preocupante, que sí, técnicamente eran mafiosos y era gente que traficaba con drogas, pero una persona normal intentaría buscar una alternativa o por lo menos no cargarse a media ciudad, ¿no? ¿No? Pero bueno, yo lo he hecho, ¿por qué? Pues básicamente porque me ha apetecido. Y como digo, al fin y al cabo eran traficantes y gente de droga y cosas así, o sea que tampoco es que nadie los vaya a echar de menos, ¿vale? O sea que tampoco pasa nada. Si hubiese una alternativa como desmantelarlos o algo, lo habría hecho posiblemente, porque además sería más contenido en vez de simplemente matarlos, pero no es el caso. La cosa es que aquí tengo un dilema. Como digo, mi primer personaje intento que sea bueno, pero tampoco me importa hacer cosas que no sean de bueno. Por ejemplo, como habéis visto, siempre robo cuando puedo, ¿vale? Pues porque me gusta sacar cosas. Y a veces pues tampoco he tomado las mejores decisiones. Algunas han sido un poco cuestionables. Pero claro, nuestro personaje, a este personaje no le gusta, los traficantes no les caen bien los raids, pero tenemos aquí un dilema. Y es que hay niños, ¿vale? Los niños, ya vimos el otro día que nos van a atacar. Y la verdad que matar niños ya es un poco un límite ahí, que está un poco flojillo. Y también hay perros, que eso lo creáis o no, pues también da lástima matarlos, ¿no? Es decir, tampoco debería ser el fin del mundo, teniendo en cuenta que vamos a aniquilar aquí a, no sé, a decenas de personas, pero, hombre, es un poco preocupante lo de los niños también. Aún así, no quiero dejar a los raids con vida, ¿vale? Me habéis dicho algunos comentarios de, no son tan malos. Hombre, es verdad que si los comparas con el resto de familias de mafiosos de Nuevo Reino, solo trafican con alcohol y tienen esclavos. Solo. Y también hacen desaparecer a gente, ¿vale? Son mafiosos normales, digamos. Los otros son mafiosos hijos de puta. Claro, si los comparas con las otras familias, pues no son tan malos. Pero siguen siendo escoria, quiero decir. Entonces no sé muy bien qué hacer. Sinceramente creo que los vamos a matar, ¿vale? Pero no sé muy bien cómo hacerlo. Es que, como digo, los críos no quiero matarlos, los perros tampoco, pero los perros va a ser inevitable matarlos, porque van a ser hostiles. Creo que lo que vamos a hacer es empezar por aquí, ¿vale? Por esta zona, matar a esta gente. Y luego, pues, ya vemos. También podríamos intentar matar simplemente al cabecilla, ¿vale? De los Wraith y ya está. Y al resto dejarlos tranquilos. Pero es que ellos también son mafiosos, ¿no? Entonces no sé muy bien cómo hacerlo, la verdad. Creo que vamos a bajar aquí. Aquí que es donde están los esclavos. Y, pues, vamos a intentar matar a la gente que los tienen por aquí, ¿no? Si mi amo me pilla hablando contigo me castigará. Es que mira, es que son mala gente. Es que son mala gente. No les podemos dejar con vida. A esta gente hay que matarlos. A los hijos de Wraith, a los Wraith. Hay que mandarlos a la mierda, ¿eh? Papá dijo que nos estrangulará si alguna vez nos oye hablar de tomar jet. Claro, pero de traficar con el resto de cosas, con el resto de cosas, o está igual, ¿no? Podríamos necesitar un brazo fuerte en la ciudad si estás interesado. Técnicamente aún soy de vuestro grupo. Lo que pasa es que si os ataco, pierdo el título. Recordad que ahora mismo soy un iniciado de los Wraith. Pero si les ataco, pierdo ese título. Pero creo que lo vamos a hacer, sinceramente. He tabulado, ¿vale? Que nadie se alarme. No ha cancelado el juego. No sé qué hacer. Es que... Creo que lo voy a matar. Es que tiene esclavos, tú. Tiene esclavos. Y sí, trafican con alcohol, que es mucho más liviano que drogas, que el jet y tal. Pero siguen siendo mafiosos, ¿sabes? Siguen cayéndome mal. Entonces, pues me parece que los vamos a mandar al otro barrio. Con el resto de familias mafiosas en el juego. Otra cosa que quiero aclarar sobre este tema. Recordad que el juego tiene un canon, ¿vale? Que no es exactamente lo que nosotros vamos a hacer, entre otras cosas, porque ni siquiera se puede hacer a veces el canon. Por ejemplo, un ejemplo, lo voy a hacer mientras que disparo, ¿vale? Vamos a empezar a matar gente. Lo cual, la verdad que no es algo, como digo, no es algo que diría un personaje bueno, lo de matar gente. Pero bueno. Mi personaje, como digo, es un poco raro, ¿vale? Se cree bueno, pero en realidad es más bien un psicópata, ¿vale? Pero bueno, pequeños detalles que no importan. Señora me dispara, pero falla. Lo que estaba diciendo. Realmente, en cuanto a canon de este juego, es difícil seguirlo. Ya que, por ejemplo, en Fallout 1, para que no se haya visto la serie, conseguí el final bueno en casi todos los asentamientos. Excepto en 2. En los seguidores del apocalipsis y el eje. Y técnicamente en el canon obtienes el final bueno en todos los asentamientos. ¿Vale? En exactamente todos. O sea, el final canon del primer Fallout. Entonces, el mismo que conseguí yo, pero salvando tanto el núcleo y los seguidores del apocalipsis. ¿Qué pasa? Que dentro del juego es imposible, ¿vale? Para salvar a los seguidores del apocalipsis y a la otra zona, tienes que hacer unas misiones que no están en el juego, ¿vale? Que no fueron implementadas. Supongo que por falta de tiempo. El caso es que, como digo, técnicamente en el juego hay condiciones para sacar el final bueno, pero no se puede acceder a esas condiciones. Por lo cual, a efectos prácticos, es imposible sacar el final bueno del primer Fallout, ¿vale? Pero como digo, en el canon sí que lo consigues. Es exactamente igual que el que yo conseguí, pero salvando el núcleo y los seguidores del apocalipsis. Pero bueno. En el 2 va a pasar algo, no exactamente lo mismo. Pero, por ejemplo, en el lore oficial, las familias de mafiosos no las masacras, ¿vale? Técnicamente lo que yo estoy haciendo no es canon. Las 3 familias sobrehíben. De hecho, los Wright, que son... Ahora mismo sabéis que los que habéis seguido en el lore de Nuevo Reino son la familia más débil, ¿vale? Hemos dejado para la última la más débil. Esta familia técnicamente tenía la de perder, pero se convierte en una de las más poderosas junto a los Vangraff, ¿vale? ¿Quiénes son los Vangraff? Es una familia que ahora mismo no existe. O si existe, aquí en el juego no la menciono. La veremos en New Vegas, ¿vale? O sea que por ahora no tenéis que preocuparos por eso. Vale, no quedan aquí más tipos, ¿no? No los hemos cargado. O este es malo. ¿Ves a un anciano? No, esto es mi aliado, gilipollas. No, estos son esclavos. Estos no están en combate. ¿Por qué? Cuenta como cuestión combate. ¿Qué vais a hacer? No matéis a los esclavos, ¿eh? Ni se os ocurra. Vale, ya está. Solo que tenía que dejarle el turno extra a mis compañeros. Ok. No he matado a ningún... Solo he matado a los Wright, ¿no? Y bueno, a un perro. Pero, ¿qué se lo va a hacer? No podemos salvar a los perros, por desgracia. Están entrenados, ¿vale? Es lo que hay. Yo no me los mato por placer, pero... ¿Yo qué queréis que os diga? Si tengo que dejar... Si el precio para matar a mafiosos es matar a un par de perros, pues lo siento por ellos. De verdad. No es algo que a mí me guste. Pero bueno. Para justificarme, diré... Aunque esto técnicamente no es una justificación. Es que matando a las otras familias de mafiosos, también hemos matado a algún inocente que estaba en medio del fuego cruzado. Diréis... Eso, de hecho, no refuerza tu argumento, sino que lo empeora. Ah, pequeños detalles. Pero bueno. Llora en silencio. Amigo, no tienes que llorar. Puedes irte. Parpadea estúpidamente. Puedes irte, amigo. Eres libre. Yo bueno, yo malo, yo bueno, yo malo. No, tú libre. Tú libre. Por favor, no se me permite hablar contigo. Yo creo que aquí no hay nadie para impedírtelo, ¿eh? Así como dato. Pero bueno, tú mismo. Es una gran tina de cerveza. Está emitiendo un sonido leve. Dentro de poco va a dejar de funcionar. En fin, vamos a subir arriba donde nos vamos a tener que pegar a tiros, ¿eh? O sea, que vamos a guardar. Esta es la última oportunidad de cargar partida y no cargarse a las raid. Pero me parece a mí que no va a ser el caso. Tengo poca vida, o sea, que lo mismo me matan, ¿eh? Al subir. Pero que mata. No me apetece curarme ahora mismo, que hemos gastado muchos estimulantes últimamente. Vamos a intentar tanquearlo y ya está. Y nada más subir me han quitado 5 de salud. O sea, que lo de tanquearlo yo es difícil. En fin, se intentará. Aquí hay dos enemigos, van a aparecer más, porque por aquí hay muchos más. Pero vamos a cargárnoslo. Y en cuanto nos carguemos a esta gente, bueno, esta y la de la casa, claro. La de la casa principal de los raids. Debería ser el final de nuestro baño de sangre, al menos por ahora, ¿vale? No sé si había otra facción en alguna otra ciudad que quisiese cargarme. Técnicamente, los del refugio tampoco me caen bien, porque también son esclavistas. Pero a Ciudad Refugio no nos la vamos a cargar, ¿vale? Porque son más civilizados, digamos. Usan esclavos, que eso me jode. Pero creo que mi personaje los puede pasar por alto, porque aunque tengan esclavos, como que los tratan un poco mejor, ¿vale? Son como... Más que esclavos, son como criados, ¿vale? O sea, sí. Serían como criados de la Edad Media, los de Ciudad Refugio. Entonces, no es algo que mi personaje estaría de acuerdo. La verdad, le sigue pareciendo una panta de esclavistas. Y no voy a ayudar a la Ciudad Refugio a expandirse, porque recordad que Ciudad Refugio intenta también apropiarse de otras zonas. Entonces, no le podemos ayudar con eso. Pero tampoco nos lo vamos a cargar. Además de que Ciudad Refugio nos han ayudado en cierta parte, ¿vale? Alguna gente de Ciudad Refugio nos ha ayudado. ¿Prepárate, puta? Dice uno. ¿De qué hablas? Esto no es la garra de la gata, ¿eh? Por cierto, hablando de eso, me habéis dicho que vaya allí también. A ver, he tenido una pausa durante un segundo. Pero, ¿dónde estábamos? Si estaba diciendo algo, no me acuerdo, ¿vale? He tenido que pausar. Aquí hay mucha gente. Vale, estábamos pegándonos con estos tipos, ¿cierto? ¡Au! Y se ha muerto un compañero. Casi se ha ido a la mierda. Vaya. Creo que tenía poca vida aún así. Y yo también tengo poca vida. Igualmente ya se nos ha muerto casi. O sea, que hay que cargar partida. Ah, y me ha matado Zulik, qué amable. Mira, no hace falta creer qué partida porque Zulik ya se ha encargado de hacerlo. Os recuerdo que Zulik tiene puesto en estrategia de combate una opción que es asegúrate de no darme. Creo que, por lo que sea, nos ha asegurado muy bien, ¿eh? Algo me dice que no... No sé yo, ¿eh? Si lo ha hecho con rigor, la verdad. Pero bueno, vamos a curar a Cassidy para que no lo maten otra vez. Y ya de paso me voy a curar yo. Porque creo que también lo necesito. Sigo sin saber por qué Zulik revienta con el subfusil, pero yo hago poquísimo daño con la ráfaga de la ametralladora. Supongo que es porque yo no me ponga melee. Lo mismo debería de probar y hacer como Zulik y ponerme a melee del enemigo. Lo mismo lo reviento yo también, ¿eh? Habría que probar. Vamos a probar, de hecho. Pero yo juraría que no va a pasar. Pero bueno, me quedan pocos estimulantes. Tenemos algunos más que los tienen los acompañantes, ¿vale? O sea que técnicamente tenemos unos cuantos más de estos. Pero eso, no los llevo yo encima. O sea que habrá que ver cómo hacemos esto. Lo mismo les tengo que pedir a algunos prestados. Podría usar un superestimulante. Lo que pasa es que los superestimulantes de los bot de dañan y no sé qué. Pero bueno, vamos a subir. Esto debería ser, como digo, realmente la última facción por el momento que vamos a destrozar, ¿vale? O sea que dentro de poco volveremos a hacer misiones. No solo matanzas sin sentido. Este es mi trabajo favorito, dice una tipa. Que me vuelve a quitar 5 de salud. Bueno. Vas a ser mi conejilla de indias favorito, señora. Vale. ¿Cuánto te quito? 111. Vale. Confirmamos que si te pones a melee, haces más daño. O sea que el modo ráfaga sí que depende de la distancia. Por eso Zulik reviente y yo no. Porque él se pone a melee. Entiendo. O sea que lo que tengo que hacer es ponerme yo también a melee. Ok. Eh, lección aprendida. Lo que pasa es que claro, yo tengo menos vida que él, ¿sabes? Aunque tengo una coraza que técnicamente es igual de buena que la suya. Además yo tengo esta pistola que sí, que hace mucho menos daño que una ráfaga. Pero realmente es más eficiente en cuanto a munición que gastas. Y el daño que haces es mucho más eficiente, ¿no? Solo gasto una munición y le hago 24 de daño. Si lo piensas es mucho mejor. Además no hace falta que todos nos acerquemos a melee. O sea, está bien tener gente que dispara a distintas distancias, ¿no? Tenemos aquí al sanguinario, que no me acuerdo el nombre, lo siento. Sé que lo he dicho veces, pero ya no me acuerdo. Él se quiere acercar a melee. Zulik también lo hace. Casi... Suele estar también medio cerca, aunque también dispara a distancia. Y Myron se queda atrás del todo. La verdad que Myron sigue siendo muy, muy inútil. Las cosas como son. O sea... No hace nada, el pobre Myron. No hace nada. Por cierto, se han matado a alguien. Alguien ha atacado y se ha cargado a otro hijo de Bright. Lo cual me parece correcto, la verdad. Han hecho fuego, amigo, ahí. Zulik se carga a alguien. Perfecto. Es que... 87 puntos de salud. Ha sido poco, la verdad. Ha sido poco. Es a Myron, parece aburrido. ¿Cómo que ha aburrido, Myron? ¿Cómo que ha aburrido? Primero de todo, apareces en amarillo. Eso es que estás huyendo, ¿no? Bueno, aquí podría atacar, pero creo que voy a preferir a que entren los enemigos o algo, ¿no? O lo mismo solo le atacan a Zulik. En cuyo caso no es buena idea. De hecho... Eso es, muévete Zulik, que podamos salir los demás. ¿Te has cargado a Chris Wright? Sí, se ha cargado a uno de los hijos. Vale, ese era uno de los NPCs importantes. O más bien, el más importante de esta zona. Pero ya no es importante porque ya está muerto. Ahora es solo un cadáver importante, ¿vale? Ya como queda un poco igual. Me pega un tiro, el desgraciado. Esto y me quita 8. ¿Será que apuyo? Bueno. Mis compañeros no hacen nada. Vale, ahora actúan. Eso es que queda más gente, ¿no? Eso es que ha actuado alguien... Que por la zona. Porque ha habido unos segundos en los cuales no ha actuado nadie. Vale, mira aquí. Pese a un joven con una expresión de enfado. Intenta parecer duro. Este es uno de los hijos de Wright. Por lo que tengo entendido. Le voy a pegar al torso. Y le pega un criticazo. No le he matado. Pero el crítico se lo ha comido. ¿Nadie va a actuar? No, sí, sí. Se levanta. Vale. Compañeros, ¿hacéis algo o lo mato yo? Vale, vais ahí. Perfecto. Ok. Parece que me voy a tener que... Ah, hay dos. Mira, hay dos. Tú estás gravemente herido. Podría intentar pegarle a esta. Y también tirarla al suelo o algo. Vale, le pego. No la tiro al suelo, pero le quito vida. El otro, como está casi muerto, se lo voy a dejar a mis compañeros. Porque ya ves tú. O sea, se lo van a cargar. Ahora va a ir el sanguinario. Que de nuevo no me acuerdo el nombre. Lo siento. Goris y se lo va a cargar. Era Goris, ¿cierto? Bueno, no. Goris prefiere cargarse un perro. Y entonces viene Zulik y le hace un overkill, básicamente. Le quita 203 de vida cuando probablemente ese hombre le quedaban como 5 de vida o 10. En fin, que mata. Más vale asegurar que quedarse corto, supongo. Aquí recargo. Y creo que queda alguien más. Dice que hay criaturas hostiles, pero yo no veo a nadie. Casi se ha ido corriendo por aquí. Eso es que hay alguien aquí. Hay alguien. Confirmamos que es un perro. Es un perro. No sé yo cómo me siento con esto de matar perros, ¿eh? Pero bueno, si son hostiles hacia nosotros es lo que hay. Es lo que hay. Igualmente ahora no voy a ser hipócrita diciendo ¡Ay, qué pena los animales cuando estamos masacrando a la gente! Bueno, me han dado 1110 puntos de experiencia que no es tan mal del todo. Aunque para toda la gente que ha sido, podría haber sido más experiencia. No me voy a engañar. Pero bueno, se acepta. El licor... Me lo estoy consiguiendo porque necesito 10 licor para una misión pero creo que llevo de sobra. O sea que esto es peso inútil, ¿no? A ver, me lo voy a llevar mientras tanto pero en cuanto alcance el límite de capacidad creo que lo voy a soltar. Muy bien, pues veamos qué tiene esta gente. Más munición. No creo que tengan nada interesante, ¿no? Vamos a registrar al jefe de la zona, digamos. A Chris Uright. Y si él no tiene nada, que no tiene pinta pues ya está. Los otros los registro yo por mi cuenta y poco más. Me llevo el licor de momento, como digo. Y ahora voy a registrar a estos desgraciados. Bueno, no tenían nada útil exceptuando la munición y el licor. Bueno, el licor técnicamente no es útil. Como digo, solo los necesito para una misión. Para nada más. ¿Estos son hijos de Uright? Habitante de reino. Vale, estos en teoría no deberían atacarme. ¡Ey! Vosotros me decís algo. Me alegro de que pusieran en el potro ese capullo. Ajá. Buena suerte. Soplan malos vientos. No son buenos tiempos. No, señor. El amigo tiene un hueso atravesándole la nariz. Lo tienes. Se refiere a Zulik. Y es la persona que más revienta en esta ciudad y probablemente en todas las millas alrededor de por aquí, ¿sabes? O sea, que cuidado. Vale, en teoría ya debería haber perdido el car... Lo de... Sí, he perdido el que soy amigo de los Uright, obviamente. Porque por lo que sea, pues no les he mostrado mucha gratitud. La verdad. Las cosas como son. No estoy siendo el más amable del mundo, precisamente. Pero ahora, pues, hay que entrar aquí y cargarse a la gente, ¿vale? Los niños preferirían no hacerlo. Pero si nos atacan, pues habrá que hacerlo en defensa propia, ¿vale? Los Salvatores están demasiado tranquilos. Ya. Lo cierto es que están bastante tranquilos. No se ha oído nada de los Salvatores mucho tiempo. ¿Por qué será? No estoy seguro, la verdad. Quizás a algún loco les ha pegado un tiro. No creo. Mira, mira, aquí están los niños. Dime que no me atacan. Voy a acercarme a ellos, ¿vale? En vez de hablar con los padres. ¡Ey, niños! Vosotros no sois enemigos, ¿no? El niño deja de hacerte un vídeo y se levanta la olla para mirarte. Vale. ¿Dónde están tus padres? Papá está en casa y mamá está en la iglesia. Vale. Solo por curiosidad, ¿eh, niño? ¡Eh, eh, eh! Alguien me ataca. Vale, creo que son los hijos, ¿eh? O sea, los hijos grandes, quiero decir. No los niños. Vale, niños. Vosotros vais a ver un juego, ¿vale, niños? Esto va a ser... ¿Sabéis el juego que vosotros hacéis de jugar al helicóptero y no sé qué? Vamos a hacer eso, pero un poco más realista, ¿vale? Vosotros no os metáis. Es que es para los mayores, ¿entendéis? Es para la gente mayor. Entonces, agradecería que no os metieseis en medio, ¿vale? Vosotros por ahí, vosotros jugad a vuestro rollo y no os metáis, por favor. Haced el favor, ¿eh? Que yo tengo que... Los mayores vamos a encargarnos de unos asuntos. ¡Eh, todos! Es la diana de prácticas, dice alguien. Está dentro de la... Hostia, puta. Vaya. Eso no era parte del... Niño, que haces lanzando piedras, ¿vale? Sí que se revelan los niños. No, yo no lo siento. Incluso... Mira, mi personaje es un psicópata, pero la verdad que no quiero matar a los niños, ¿eh? Voy a dejar que se... ¡Hostia, puta! ¡Hostia, puta! Zulik, vaya, hostia, la ha calzado al niño. ¡Madre de Dios, tú! Oye, Cassidy y Zulik se la suda, ¿eh? Pero se la suda completamente. Mira, Goris, por lo menos, ha pasado de ellos. A Cassidy y a Zulik, es que les da igual. O sea, Zulik se ha acercado a pegarle un puto puñetazo a propósito. Y Cassidy las está levantando. O sea, no he usado más munición Cassidy para asegurarse que alguien se muere en la vida. O sea, yo me esperaba esta actitud de Myron, ¿vale? De Myron me lo esperaba, porque es un putero. Es un hijo de puta. De él me lo esperaba. Pero Cassidy, cabrón, relaja. Y tú, Zulik, que le has pegado un puto puñetazo. Que no había necesidad. Bueno, yo no quiero saber. Yo no le voy a pegar a los niños, ¿eh? Mi personaje será un psicópata, pero no es tan psicópata, que lo sepáis. Aquí hay límites. ¿Habrá un personaje que sea tan psicópata como para disfrutar matando niños? Lo habrá. Pero no será este, ¿vale? Será un personaje que será malo de verdad. Nuestro personaje será un psicópata, pero no es malvado. Por cierto, niño, mala puntería. Le ha dado otro niño. Cuidado, ¿eh? Eso es lo que hacen los críos cuando juegan. Darle a otro crío de vez en cuando. Pero luego suelen salir llorando. Mamá. Y no suelen haber dos extraños que se los cosen a tiro, ¿sabes? O que les pegan un puñetazo en toda la cara. Pero bueno. En fin. Es lo que hay. Aquí nos... Otra vez. Oye, a ese niño le hacen bullying, ¿eh? A ese niño ya le han dado dos pedradas. Cuidado. Que aquí hay cosas personales. Me parece a mí que los otros niños se están aprovechando... Joder, es que es brutal, tú. Es que cada vez que veo a Zulik, es que es brutal. Es que los revienta. Es que... Es que míralos. Es que no... No les importa. Les vacían todo el puto cargador. O sea, es que les da igual. Pero si no necesitas tantas balas, que son enanos. Con una sola bala a la cabeza yo creo que sirve. Ya los dejáis... Los quitáis de su miseria. Bueno. Yo de verdad que no quiero matarlos, ¿eh? Yo solo quiero cargarme a los mafiosos. A los críos yo no les quería hacer nada. Pero si mis compañeros lo hacen, ¿yo qué les voy a hacer? Yo no les estoy disparando. Que conste. Yo les estoy dejando tranquilas. Pero me parece a mí que de aquí no van a salir con vida. Uf. Me coge la piedra. Toma, al sanguinario. La verdad que pegarle a un sanguinario... Matar a un sanguinario a pedradas es difícil, ¿eh? Aprecio el entusiasmo del crío, pero lo veo difícil. Me has alcanzado en el brazo. Yo te arrancaré el tuyo, dice Goris. Ah, bueno. Vale. Me parece bien. No uses ese lenguaje cerca de los niños, ¿vale? Me parece un poco incorrecto, pero bueno. Me han quitado vida. Cuidado. El perro le pega y sale corriendo. La verdad que ha sido inteligente. Oh, perdón. Espero que eso no te hiciera falta. Dice Goris mientras que mata al crío con dos golpes. Veo que todos mis acompañantes se han unido, ¿eh? O sea, Cassidy y Sulik le han pegado del espíritu de masacrar críos. Y todos lo están haciendo. O sea, ya se la suda todo el mundo. Bueno, yo no lo haré. Yo no me voy a unir a esta masacre, que conste. O sea, a la masacre de adultos me uno. Y a la de animales, pues, también forzado. Pero la de críos es un obstáculo por el que no veo... O sea, yo por ahí no paso. Lo siento. Sinceramente, ¿de verdad es necesario matarlos? O sea, solo se están lanzando pedradas. ¿No podéis perdonarles la vida? ¿Es realmente necesario lo que estás haciendo, Goris? ¿Es realmente necesario? Sulik, ¿de verdad es necesario lo que estás haciendo? ¿Tú crees? Bueno... Yo no soy, ¿eh? Yo no soy. Yo no estoy siendo. Yo solo estoy pegando a adultos. Adultos que saben que son mafiosos. Adultos que saben, en el fondo, que lo que están haciendo está mal. Yo no me estoy metiendo con los críos. Esa es la mujer. La mujer no ha hecho nada malo, por favor. Que no sea la mujer. La mujer hay que dejar la comida, ¿eh? Que la pobre no... Ella está en contra del alcohol y del tráfico y de todo. Según ella, su marido ya no es nada. Será gilipollas la mujer. Porque no se entera de que su marido es un mafioso. Pero no es mala gente. O sea, que esa... Sería recomendable no matarla, la verdad. Pero bueno, si os habéis cargado los críos, yo ya me espero cualquier cosa de mis compañeros. La verdad. ¿Vas a caminar hacia el lejano? Claro, amigo. Sulik, tú lo que estás caminando... Es... Has atravesado una barrera, la verdad. Que no esperaba que atravesase, sinceramente. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Para ser justo, yo he sido el que te ha metido en este embrollo. Yo he sido el que te ha metido en esta guerra. Solo que no esperaba, pues, que te cargases a los críos, la verdad. No es algo que yo esperaba. Lo siento. No sé. ¿Vale? Le están pegando bastante a Gorix. Cuidado, ¿eh? Y a mí también me están intentando pegar algunos. Y estoy a cinco de vida. O sea, que yo creo que estoy muy relajado. Bueno, en cualquier momento me puedo morir, pero bueno. Creo que ninguna de estas es la mujer de los Gorix. O sea, que podemos dejarlo tranquilo. Diréis... Y vosotros diréis... Realmente... O sea, esto es para pensar. Quiero perdonar a la mujer de los Gorix porque ella no es mala. Pero teniendo en cuenta que todos estos son sus hijos, ¿vale? Todos estos son hijos de Gorix y vamos a matar tanto a los niños como a sus hijos normales. O sea, a sus hijos adultos, los niños y su marido. Que según ella, ella piensa que no ha hecho nada malo. Realmente es compasivo dejarla con vida. O sea, yo creo... Yo creo que si masacamos a toda su familia y a ella no la matamos... No le vamos a hacer un favor, la verdad. Creo que esa señora lo que es disfrutar de la vida no va a disfrutar. Vaya, se ha muerto Gorix. Va a haber que cargar partida. Y si espero a que sea de noche y lo mismo los críos no nos atacan... Es que no quiero matar a los niños, de verdad. Es que... Tengo que matar a los Gorix. No los puedo dejar con vida. Pero no quiero matar a los niños. Mira esto. Mira este maldito espectáculo. De la degeneración. Esto es una barbaridad. Mira, si es que ahora mis compañeros se pegan entre ellos también. O sea, ya están locos. Los he llevado al borde de la locura. Hostia, no he guardado antes. No he guardado. Ups, pues voy a tener que repetir esto de aquí. En fin. ¿Qué se le va a hacer? He intentado recrear el combate varias veces, pero ha salido peor. Y entonces he estado pensando. Y si intentamos hacerlo de otra forma y cargarnos primero a los de aquí. ¿Vale? La idea sería cerrar esta puerta. ¿Puedo bloquearla? Necesito saber si puedo bloquear esta puerta. Tap con llave. ¿Por qué esa de ahí no me han dejado? Vale, esta en teoría la he cerrado, ¿no? La he bloqueado. Vale, no hay niños aquí dentro, ¿eh? No hay niños aquí dentro. Entonces. Aquí hay una puerta. No hay una puerta, creo. Fuck. Esta es la mujer, ¿eh? No podemos matarla. Voy a intentar convencerla por última vez. Señora. De verdad. Tu marido es el líder. O sea, no, no lo conozco. Voy a decirle que no lo conozco. De verdad no puedo, no puedo decirle, no puedo convencerle. En serio. Qué estupidez estás diciendo. No hay ninguna forma de convencerle. No, ¿verdad? Joder. De verdad no hay nada, no hay ninguna forma de convencerte, señora. No puedes llegar allí. ¿Qué guardas en esta estantería, señora? No hay ninguna prueba ni nada que puedo usar para... Hay una bota de caucho interesante. Por cierto, esas botas sirven para pasar por ácido. Que si os acordáis era para una cueva. Que había casi en el inicio del juego. Donde tenemos que volver, por cierto. Porque había como una especie de zona subterránea donde no podíamos entrar. Y ahora sí que podría, en teoría. Caja fuerte con combinación. Me habéis dicho, por cierto, que había también unas cajas fuertes aquí. Donde los... Donde los... ¿Cómo se llamaban? Los otros mafiosos. Pero ya las vimos. Si os acordáis, son las que vimos en el anterior episodio. Y no podía abrirlas. Estabas a punto de abrir la cerradura de la caja fuerte. Cuando notas un fusible en la pared justo debajo de la caja. Parece que esta mamona tiene una trampa. Ya, pero es que yo no puedo quitar trampas, ¿no? No consigue desarmar la trampa en la caja fuerte. Ya. Aquí habrá pruebas. Es que quiero convencer a la mujer. O sea, si puedo desmantelar a esta familia sin cargarme, los estaría bien. Es que no quiero cargarme a todos los críos, de verdad. Mira, este me cae muy mal, este viejo. Pero es que matar a los críos... Es que es demasiado, ¿no? O sea, es demasiada barbaridad solo para cargarse a mafiosos. No consigue desarmar la trampa. Y si me la como, sin más. O sea, y si yo hago aquí lo de la ganzúa y me la como, alertaré a los guardias. La caja fuerte sigue teniendo una trampa. Me da igual, cómetela. De verdad me estás diciendo esto. Nada, no hay forma de desarmarla, la trampa. Es que no quiero ni desarmarla. Y si lo hago a mano... Está cerrado. Ya, pero quiero que ignores la trampa. O sea, quiero que te la comas. La caja fuerte sigue teniendo una trampa. Me la suda. Vale, cambio de planes. Ciérrame la puerta. Tú no tendrás una llave por casualidad, ¿no? Aunque tampoco tengo gran probabilidad de robar. Pero parece funcionar por alguna razón. Cada vez que he intentado robar en este juego, funcionaba. No tiene ninguna llave. ¿Por qué nadie tiene llaves para las cajas fuertes? O sea, ¿quién cojones usa estas cajas fuertes si nadie tiene la llave? Nada, tío. Pero es que no puedo desactivar la trampa. Aquí tiene que haber pistas o algo, ¿no? No consigue desarmarlo. ¿Y qué hago? Es que no voy a subir la habilidad de trampas. Pero... Y además, por cierto, esto de las trampas hace pasar el tiempo, ¿eh? O sea, está pasando el tiempo con esto. Que lo sepáis. Lo voy a intentar hasta que lo consiga. Es que hay muy poca probabilidad, ¿no? O sea, tengo un 24% de base y esta tiene que ser difícil. La probabilidad de que consiga desarmar esto es ínfima. No tengo nada para aumentar la probabilidad, ¿no? Es que aquí puede estar la clave. Esto ya lo leímos en su día. No quería que la tirases, la holocinta, amigo. No sé, no sé. Tiene que haber una alternativa. Tiene que haber algo, tiene que haber algo. O sea, esta caja fuerte tiene que ser la clave. Pilla el holodisco, por cierto. ¿No puedes comértelo simplemente? ¿Y si lo vuelvo a intentar sin saber que hay una trampa? Plan aquí, oh, no, no sé que hay una trampa. ¿Qué voy a hacer? Ojalá poder abrir esto y no enterarme que hay una trampa para comérmela con patatas. Maldito Salvatore dice que están muertos, capullo. Ya los maté. Parece que esta mamona tiene una trampa. ¡Me cago en todo, que no lo descubras! ¿No has oído lo de la...? ¿Cómo es esto? No me sale ahora el dicho. ¿Cómo se dice esto? Que cuando no sabes nada eres feliz, coño. Es que soy gilipollas. Ya no me sale la palabra. Bueno. Hay un dicho que dice que la ignorancia es la felicidad. Exacto. ¿Por qué no ignoras la trampa y te la comes y podemos seguir con el juego? Así como dato. Es que no la vas a desarmar nunca. La caja fuerte sí que tiene una trampa. Ya. Y tú no tienes manos para desarmarlas. O sea, ¿qué hacemos, amigo? ¿Qué hacemos? Explícamelo. Vale. Creo que he encontrado una forma, ¿eh? He encontrado una forma experimentando. No sé por qué. Solo he cargado partida porque me apetece mostrarlo. Como ahora no me salga bien, me voy a cagar en toro y en todo. Pero la clave es usarlo de trampa. Y ahora me dice que no hay una trampa. Y entonces le doy a cerradura. Y entonces supongo que no chequeará. Eso es. Y me como la trampa. Vale. Nadie se alerta, ¿no? Nadie se alerta. Vale. Se escucha clic y la caja se desbloquea. Perfecto. La clave era chequear por trampas primero. Entonces, por alguna razón, mi personaje es gilipollas, ¿vale? Si no chequeo por trampas, se entera que hay una trampa. Si chequeo para trampas, se entera que hay una trampa. Así de malo es su detección de trampas. Que si lo hace... O sea, indirectamente se entera. Pero si lo hace directamente no se entera. Es increíble mi personaje. Pero bueno. No hay pruebas. Solo es botín. Bueno. Yo lo he intentado. Yo lo he intentado. Gracias por el estimulante, por cierto. Yo lo he intentado, pero... Bueno. Va a haber que matarte, amigo. Esta puerta no la puedo bloquear. El otro día probé y no me dejaba. Pero seguro que no puedo. Seguro que no hay una forma de bloquearla. No quiero bloquearlo con mi compañero dentro. Pero es que no me deja, ¿veis? Esta puerta no te deja bloquearla. No sé por qué. Pero esta del inicio sí. Podemos bloquear esta y no matar a los niños, ¿no? Y ya está. Vale. Cerramos aquí. Cerramos esto. Vale. Señora, yo de verdad que he querido salvarla, ¿eh? Pero usted no me hace caso. No parecen haber pruebas que puedo usar para convencerle que su marido es mala gente. Esta estantería no me deja abrirla a pesar de que claramente podría. Pero no sé. Al parecer esta señora es un obstáculo inamovible. Vale. Última prueba aún así. Usted no tiene nada para robar, que tenga pruebas, ¿no? Lo mismo sabe que su marido es malo, pero no lo admite. Si yo hago así. No tienes nada. No tienes nada. No hay pruebas en ningún sitio, ¿verdad? En ningún, ningún sitio. No hay nada. Nada. Absolutamente nada. Con lo que pueda demostrarle a esta señora que su marido es malo y que le obliga a desmantelar la operación. En serio. Es que voy a tener que matar a toda esta gente. Aléjate de ahí. ¿Por qué no me dejas esta estantería? Vale, yo entro en combate. ¿Puedo registrar la estantería aunque esté en combate? Ahora voy a tener que esperar a que todos estos actúen, estos malnacidos. ¿Puedo registrar la estantería? No puedo ni siquiera registrarla. Joder. Pues si hay algo ahí no puedo alcanzarlo porque mi nivel de sigilo no es lo suficientemente alto. Como para que no me vean. Pues... Yo de verdad que lo he intentado, pero aquí hay un niño. Fuck, hay un niño que se ha colado en la casa. ¿Por qué estás tú aquí? Hola, mujercita. ¡Wee! En serio, ¿qué más? ¿Mommy ha ido a la iglesia otra vez? No, de hecho está en su habitación. Mírame, mírame. Te miro. Mamá estaba llorando el otro día. Creo que es por lo que le pasó a mi hermano Richie. Tío Nick dice que es blasfemar necesario. Tío Nick necesita salir más. Eh, vale. Voy a preguntarle a papá si puedo ser... No, no vas a ser nada de mayor, me temo. Niña, me temo que tú no vas a ser nada de mayor. Eres una de las desafortunadas que te has quedado en la casa. Deberías haber salido a jugar con tus hermanos, eh. Lo siento mucho, niña. Lo siento mucho, de verdad que yo no quería. Pero, bueno. Eh, venid todos aquí. Tenemos que hablar con este señor. Esto técnicamente ya lo hicimos, lo de hablar con él. Pero, eh, vamos a volver a repetirlo. Porque creo que esta alternativa es mejor que luego tener que entrar por aquí masacrando a todos los niños. Y diréis, ¿cuál es tu estrategia para no matarlos? Mi estrategia será matar a toda esta gente que hay dentro, ¿vale? Luego haremos que sea de noche. Porque si os acordáis, de noche los críos iban a dormir. E intentaremos salir de la casa en sigilo. Entonces no los matamos, ¿vale? Acabaremos con toda la familia, excepto con los niños. Entonces, eh... Yo lo siento que no haya otra alternativa, pero hay que hacerlo. Llevamos 32 minutos. Y aún técnicamente no he hecho nada. Porque el progreso anterior se ha borrado. Porque si empezaba a pegar tiros en el otro sitio, pues se enfadaban conmigo y no podía entrar aquí. O sea que ya... Es lo que hay. Lo haré por mi cuenta igualmente lo de la otra parte, ¿vale? ¿Alguien ha visto a Christopher por ahí? Decirle a ese chico que quiero verle ahora. Me temo que lo único que vas a ver... ¿Vale? Lo único con lo que te vas a encontrar es con tu creador, amigo. Me temo que eso es lo único que vas a ver. Estoy bastante herido. ¿Tienes algún estimulante? Cassidy. Estás bien de vida. Yo también estoy perfectamente de vida. Si te mueres tendré que cargar partida y me fastidiarás. O sea que técnicamente está en mis mejores intereses curarte. Pero no lo voy a hacer. No lo voy a matar de un solo tiro. Pero bueno. Aún puedo ir donde estás. Ok. No por mucho tiempo, viejo. No por mucho tiempo. Va a entrar tu hijo ahora. Va a abrir la puerta. Bueno, uno de tus hijos. Uno de tus centenares de hijos. Ahí está. Agradecería que cerrasen la puerta al entrar. Es de buena educación. Pero bueno. Un estimulante. Se ha curado al máximo. Qué hijo de puta. Cúrate de esa, crack. Cúrate de esa. Muy bien. ¿Puedo cerrar la puerta? ¿Preguntas...? Bueno, ya no la puedo cerrar porque Cassidy ha decidido ir a morirse. Porque él tiene poca vida y ha decidido meterse el solo contra todos. Estupendo. No sé por qué le he pegado un tiro en vez de hacerle una ráfaga cuando lo tenía huevo. Lo podría haber matado, pero bueno. Ahora me como yo daño porque soy muy inteligente. Bueno, es lo que hay. Cassidy, no te mueras por ahí, ¿eh? Bueno, le han quitado ya 11 de vida. Le han quitado 9. La verdad que tu estrategia de ir tú solo contra todos, no sé yo si ha sido la mejor, ¿eh? Sinceramente, Cassidy. No sé yo si... Yo, sinceramente, no la habría hecho. Pero bueno. Cada uno a lo suyo. Bueno, si es su táctica, ¿qué le voy a decir? Mira, usan estimulante y... ¿A quién te has cargado un niño? ¿Por qué? ¿Por qué entre toda la gente que te estaba disparando has decidido cargarte primero a un niño? Mira, tenías a un adulto ahí. De verdad. Y, vale, mi personaje sería psicópata. Pero creo que mis acompañantes son peores, ¿eh? Sinceramente. O sea, no me podéis negar que mis acompañantes tienen graves problemas mentales. Mucho más que los de mi personaje. Pero mucho más. O sea, entre todos los objetivos que había, había perros, había adultos. Has decidido, lo primero de todo, cargarse al puto crío. Ok, vale. Ok. Lo que tú digas, Cassidy. Ya está. Lo que tú digas. Ahora se lo están cargando. Lo cual, en cierta parte, es karma, sinceramente. También es estupidez. Porque es que, de nuevo, se ha metido en el suelo contra todos los enemigos. No entiendo muy bien por qué. Pero él sabrá. Y, vale. Le ha pegado al hijo de Rai. Pensaba que Suleki iba a hacer de nuevo lo de pegarle un puñetazo a un niño. Pero creo que no quedan más por aquí. Por suerte. Bueno, queda la niña. Que está aquí en el pasillo. Pero, ya. Contra esa no puedo hacer nada para evitarlo, creo yo. Myron, ¿tú qué? Tú de fiesta, ¿no? Por lo que veo, a ti te la suda, ¿no? A ti te da igual. A ti te da completamente igual. Ok. Yo tengo poca vida. O sea, que diría de quedarme aquí. Cassidy. Entonces, pues... Ya. ¿Puedo ir y curar a Cassidy? Pregunta seria. ¿Puedo salir de aquí, ignorar a todo el mundo y curar a Cassidy? Solo para que no se muera. Tú estás huyendo. ¿Por qué? Vale, vamos a proceder a salir. Aquí hay bastante gente. Cassidy está aquí. Está moribundo. O sea, que se va a morir. Estupendo. La verdad que eso me encanta. Me encanta saber que voy a tener que cargar partida. Porque mi compañero se va a morir por sus malas decisiones. Toma. Puñetazo. No te preocupes que ahí con el cuchillo sí que te pega. Vale, uno de vida. Hay otro niño. Hay otro niño pegándole puñetazos. Veréis como Cassidy se lo carga el primero. Veréis. Ah, no. Se ha muerto. Ya Cassidy no se va a cargar a nadie porque se ha muerto. Estupendo. Pues volvemos a cargar partida. Que ese le va a hacer... Bien, Zulik. Bien hecho. Bien hecho cargándote a la peña. Bien hecho. Bueno, he empezado el combate por mi cuenta para agilizar las cosas. ¿Vale? Esta vez lo he empezado de forma más inteligente. Me he quedado más atrás. Para que todos mis compañeros empiecen aquí. ¿Vale? Y entonces no salgan de primera. Ya han salido dos. Han salido tanto Zulik como Gorix. Pero son nuestros tanques. O sea que está todo bien. También he curado un poco a... A esto. A... Al amigo Cassidy. Que está gravemente herido. O sea que aún se puede morir. Pero bueno. Yo no me he curado. Pero creo que estoy bien. La verdad. Me gustaría asomarme. Pero a la vez no. ¿Sabes? Y si me quedo aquí en la puerta para que ninguno de estos dos salga. Ninguno de estos idiotas que tienen menos vida. Yo creo que está bien eso. Yo me quedo en la puerta. Vaya. Entra alguien. Bien. Bueno. Esta nos la cargamos entre los que estamos aquí. Nosotros tres. Mientras que los compañeros útiles de verdad. Que son Zulik y Gorix. Que son los que hacen el 90% del trabajo siempre. Se encargan de todo. Los tres inútiles nos quedamos aquí. Técnicamente yo y Cassidy no somos tan inútiles. Mayron sí que lo es del todo. Pero bueno. Eh mira. Le puedo pegar a esta peringada. O podría pegarle a esta para que no me haga nada a mí. Si le disparo sin... Si le disparo sin puntuación. ¿Puedo hacer dos disparos o no? Eh... Creo que sí. Creo que me he llegado para otro. Lo que pasa es que ahora no me voy a poder poner en cobertura. Pero bueno. Me he quedado aquí por ahora. ¿Vale? Esa señora se acerca. Pero creo que Gorix se la va a cargar. O sea... ¡Oh! ¡Horga los disparos en el estómago! Dice Gorix. Aunque claramente ni le han disparado ni... Eh... Se han cargado al niño ya, ¿no? Sí. Se han cargado al niño. Bueno. Era obligatorio que se lo cargasen. Ya sabemos que había un niño. De hecho hay dos. Si os acordáis. O sea que ya. Cosas que pasan. No quería recargar, por cierto. Pero... Vaya. Ahora no me quedan puntos de acción. Vaya por Dios. En fin. Le pego un crítico. Bien. Uh no. Se ha levantado, eh. No sé a quién le está disparando. Pero le ha dado el perro. O sea le ha dado a un aliado. A un aliado suyo. Quiero decir. No a uno de los míos. Perfecto. Eres tú o yo. Y voto por ti. Dice Cassidy. El cual... Eh... Decide siempre de primera es cargarse a los críos. O sea... La excusa de eres tú o yo no me sirve. Esto es la niña, eh. Esto es la niña. Te está mirando malhumorado. Técnicamente debería ser malhumorada. Yo no la voy a disparar. Compañeros. ¿Tenéis un poco de piedad? Es solo una niña que está sola. Vale. A ver, a ver, niña. También te digo que lo de lanzar piedra no es lo mejor de las ideas, eh. Que yo creo que aún así no es motivo para cargarse una niña. Pero, bueno. Dentro de todo está justificado, supongo. Porque ha lanzado una piedra. No sé dónde la ha sacado. Lo mismo ha lanzado un libro. O algo. Vete todo a saber. Bueno, ¿este pringado o qué? A la cabeza. En fin. Mirad la parte buena. Mirad la parte buena. Solo ha sido una cría. No como antes que nos hemos cargado a toda... O sea, antes hemos hecho un infanticidio general, ¿vale? Nos hemos cargado a tres guarderías enteras antes. Ahora solo ha sido una cría. Dentro de lo malo. Técnicamente han sido dos niños. Porque había aquí otro. Pero bueno. Pequeños detalles. Vale. ¿Podemos acabar el combate? Podemos acabarlo. ¿Nos hemos cargado a la mujer o no? No lo sé. 1045 puntos de experiencia. No son los puntos de experiencia de los que me siento más orgulloso. Pero es una elección que... Tampoco me arrepiento haberla hecho, la verdad. Los críos, como digo... Bueno, efectos... Daños colaterales. Mira, ahí está la piedra que lanzó la niña. Pero bueno. Es lo que hay. Vale. Estos, como son gente sin más, no vamos a registrarles. Porque no van a tener gran cosa. Vamos a registrar a Keith. Que tampoco tiene gran... No, tampoco tiene gran botín. Esperaba algo útil. Y a Orville. Que sí es el de verdad, ¿no? El que tiene el botín bueno. Veamos. ¿Qué tienes? Munición. El licor que no me voy a llevar más. Creo yo. Ahí está. Vale. Podría registrar a estos. Y algo que quiero saber. Me he cargado a la mujer. Me entusiasmo. Debería cargármela, la verdad. Primero de todo, vamos a guardar también. Aquí, por ejemplo, ¿vale? Guardamos aquí. Y... Vamos a ponernos en sigilo. Para que no me vea. Y yo voy a asomarme como que no quiere la cosa. A ver si sigue con vida. ¿Me atacará? Quiero ver si me ataca. Me ataca. Señora, ¿por qué me ataca? Me cago en la puta. Déjate de combate. No, 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 no. Vale, vale. Pero está con vida. Dejémosla. Está con vida. Sabemos que está con vida. ¿Queda alguien más con vida? Vamos a ir en sigilo, ¿vale? Callaos, señores. Callaos. Misión de sigilo. No, corras, cabrón. ¿Qué parte de sigilo no entiendes? Bueno, a tomar por culo. Vamos corriendo. Que no está. Quiero decir, yo creo que ya se han enterado. Por alguna razón la mujer no se ha enterado. O ha hecho oído sordo. Lo cual sería una decisión inteligente. Por cierto, ya que estamos. ¿Qué ocultaban aquí en las librerías que no querían que viese? Eran estas las estanterías que no querían que viese, ¿no? Bolitas de queso. Baraja de cartas tragic. Solo era la baraja de cartas lo que no quería la otra señora que no viese. Tiene pinta, porque no hay nada útil. Bueno, porque estas estanterías sí que las registré en su día, ¿no? Nada más por aquí. Vale, sí, esta era la estantería de la misión. Y esta creo que tampoco hay nada interesante. Vale, ahí hay gente ahí detrás. Pero como digo, lo que vamos a hacer es esperar, ¿vale? A que sea de noche. Y entonces... Bueno, vamos a esperar leyendo un libro o algo. Vamos a... Con suerte los niños entrarán en la casa. No me preguntéis cómo. ¿Vale? No me preguntéis cómo entrarán cuando la puerta está bloqueada. Técnicamente podría desbloquearla, ¿no? Como así... ¡Ups! Ahora se ha desbloqueado la puerta. Han aparecido cadáveres dentro. ¿Quién habrá sido? No lo sé. Y dejamos que entren y salimos en sigilo, ¿sabes? El problema es que hay guardias fuera. Entonces van a haber tiros. Pero puedo dejar... A las malas puedo dejar que mis acompañantes se encarguen de las guardias. Yo huyo de la zona. Porque no está tan lejos la salida, ¿no? Hombre, en verdad está lejos. Y mientras que los críos se levantan y vienen a por nosotros, si es que se enteran... No deberíamos de matarlos. O sea, debería darnos tiempo de salir sin matarlos, creo yo. A no ser que Cassidy corra directo a volver a entrar en la casa y se los cargue. Que ya sabéis cómo es, pero bueno. En fin, voy a registrar por aquí, ¿vale? Voy a registrar los cadáveres, la casa, a ver si hay algo. Y después vamos a hacer esa táctica de esperar a la noche. ¡Ay, Dios mío! La niña esta, mirad. La niña esta no tiene nada, ¿vale? Solo tiene una piedra. Mirad, solo tiene una piedra. Pero es que voy a este niño y mirad. Mirad a este niño. Esto es el niño. Tiene una figura. Figurilla. ¿Crees que puede ser una escultura de Big Boy? Pero no puedes asegurarlo. ¡Tiene una puta escultura! ¡Ay! Se me va a romper el corazón. ¿Por qué la habéis matado? ¿De verdad era necesario? En fin, es lo que hay. La vida en el yermo es dura, señores. Ya registré todo. He abierto la puerta, ¿vale? Y no me han visto, a pesar de que los críos estaban literalmente en la puerta. Porque, bueno, porque soy un maestro del sigilo. No sé por qué he entrado en combate. Solo quería ver si se veían los críos. Pero bueno, están en la puerta. Entonces lo que vamos a hacer es retirarnos aquí, ¿vale? Vamos a decirle a todos nuestros compañeros que vengan. Ya no hace falta que estés en sigilo. Míralos, ahí están. Hay varios guardias, ¿eh? Y los perros. No sé si se quedan de noche ahí. Pero lo que vamos a hacer es entrar aquí. Aunque esta puerta no se pueda bloquear. Nos vamos a quedar aquí dentro. No te quejes, Mayron. ¿Sabéis lo que hace Mayron? Se queja. Cássidy, si os acordáis, cuando tiene poca vida, Cássidy se queja. Ahora mismo se está quejando. Lo cual significa que tiene poca vida. Pero Mayron, cuando le falta un maldito pixel de vida, no para de quejarse. Seguro que tiene sesenta y pico de setenta de vida. Y no para de quejarse, pero bueno. Lo que vamos a hacer es ponernos en sigilo aquí, ¿vale? Y vamos a hacer una noche de lectura. Tranquilitos, de chill. Aquí no ha pasado nada. Nosotros vamos a ignorar todo lo que ha pasado, ¿vale? Nos vamos a leer, por ejemplo, el manual del explorador. Vamos a olvidar el trauma con la lectura. La mayoría de la gente lo haría con alcohol. Pero el alcohol precisamente no recordaría lo great. Por lo cual, lo que vamos a hacer es ahogar las penas, ¿vale? Y ignorar las caras de los niños con los libros. Ahí está, es de noche. ¿Se habrán ido? No lo sé. Ahí siguen ahí fuera, ¿eh? Hijo pata va a probar mi metal. Vale, no, siguen los críos jugando, ¿eh? Por alguna razón siguen jugando de noche los muy hijos de puta. Pues hay que esperar a que se vayan. Yo no quiero cargármelos. Vamos a usar otro libro. A ver si se van. Vale. ¿Se habrán ido ya? No. ¿Qué hora es aquí? Vale, uno está entrando. Ojito, uno está entrando. Lo mismo entra ahora a la casa. Eso siguen jugando. ¿Qué hora es? 1 a 22. Esta es la 1 a 22, ¿cierto? En el juego. Vamos a esperar 10 minutos. A ver si manualmente se van. No se van. ¿Queréis dejar de jugar, hijos de puta? Pero bueno, que es la 1 de la mañana. Iros dentro de casa. ¿No estáis preocupados por vuestra familia? De hecho, mejor que no estéis preocupados, la verdad. Por cosas. Bueno, voy a seguir leyendo. Yo qué sé. Voy a seguir leyendo. Solo me queda un libro, creo. No, me quedan dos. El de lotos, directamente. Loto de golpe. Se ha hecho de día. ¿Qué hora es? 9.32. ¿Se habrán ido ya a dormir? Lo mismo debería haber salido de noche. Yo creo que habría sido mejor, pero bueno. En fin, ahí guardias y perros lo hemos visto. El problema son los críos. Siguen los críos fuera, ¿verdad? Creo que siguen fuera. Maldita sea. No quiero matarlos. Es que no quiero matar a los críos. Aquí un niño. Aquí un niño. No me ha dicho nada. Es un chico pequeño de pelo negro. No me ha dicho nada, espérate. ¿Y si hablo con él? Cierra la puerta, cierra la puerta. No se enteren. Niño. Se detiene y te mira. Hola, hombrecillo. Nunca más, nunca más enviado a Kyle a por más. En serio, ¿qué más? Quiero ser un chulo cuando sea mayor. No, niño, no lo seas, por favor. ¿Qué más? Te saca la lengua. Levanta un arma de juguete. Arriba las manos, bribón. Él tiene todo el mundo en sus manos. He's got the whole world in his hands. ¿Estás aprendiendo inglés, niño? Mamá y papá estaban otra vez hablando con Dios en la cama ayer por la noche. No, creo que ayer justamente, niño... Ayer justamente tu padre... No, de Dios está... De Dios tiene mucho que ver ahora. O sea, creo que está más cerca de Dios que nunca. En eso estoy de acuerdo, pero... Vale. El problema es que está el crío aquí delante, ¿no? Es que el crío no va a atacar. Por favor, dime que el crío no va a atacarme. Dime que el crío no va a atacarme. Vamos a intentar salir de aquí. ¿Vale? Dios. Menudo a ver quién le he hecho al perro. Lo siento, es que tengo que huir. Es que es lo que hay. Cierra la puerta. No he podido. Mierda, el puto crío me ataca. Se lo van a cargar mis compañeros. No, no, no. Vale. ¿Cuál es la estrategia aquí, señores? Salir de noche. Salir de noche y huir. Y que mis compañeros se encarguen de dos adultos. Y con suerte no se carguen a los críos. Es que mira lo... Es que... Ah, no. Ha sido Zully. Iba a decir que era Cassidy. Es que siempre van a por el niño el primero. Voy a intentar hacer lo que sea solo de noche y salir o algo, ¿vale? Técnicamente he desbloqueado ya la puerta. No me acuerdo. Sí. Que no te vean. También te digo que no son los más espabilados del mundo, ¿eh? ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos que se larguen los críos? ¿Cómo me largo yo? ¿Hay alguna forma de buguear la pared o algo? ¿Habría algún sitio por donde buguear el juego y teletransportarse? No creo, ¿verdad? Es que hay que pensar. Es que no quiero matar a todos los críos, de verdad. ¿Puedo teletransportarme por aquí en plan ja? No, no puedo. Vale, pues vamos a hacer la estrategia que he dicho de leer varios libros, ¿vale? Vamos a volver a leerlos. Otra vez. No pasa nada. Leemos dos libros. Entonces, ¿qué hora es aquí? 9 y 21. No están dentro ni de coña los críos. Pero ahora es oscuro. ¿Servirá esto para algo? ¿Servirá esto para huir? Voy a guardar. Es que no puedo huir con sigilo. O sea, es imposible que huya. Me van a ver. Pero los... ¡Eh! Un niño está entrando. Vale, vale, vale. Están entrando. ¿Y si hago tiempo, lo mismo, entran todos los críos? Han entrado dos, ¿eh? Han entrado dos a dormir. ¿Por qué corre mi personaje? Han entrado dos. Están entrando. Y si espero manualmente, en vez de hacer que pase el tiempo, y si espero yo, entrarán todos los críos. Creo que estos no van a entrar, ¿eh? Los que están jugando. Pero al menos unos cuantos van a entrar. Vale, voy a esperar, yo que sé, 5 minutos de tiempo real, ¿vale? Voy a estar aquí quieto, esperando. Bueno, 5 minutos es demasiado. Voy a esperar un poco, dejando que pase tiempo dentro del juego, pero sin hacerlo rápidamente, a ver si eso funciona y entra, ¿no? Algo. He esperado ya, no sé cuánto, no sé si 4 minutos, 3, ni idea. La cosa es que he esperado. Si los críos se han ido, ya han tenido oportunidad de hacerlo. Por cierto, antes de seguir, como tengo aquí raíz de sandría y flor de broquia, me gustaría probar a que Myron nos haga estimulantes, ¿vale? A ver si puede usar algo de utilidad. No tiene buena pinta, Myron, cúrate. No, no hace falta que te cures. Vas bien de vida. Eh, quiero hablar sobre algunas preguntas, a ver. ¿Puedes fabricar alguna droga? Hazme algo de estimulantes. Eh, pan comido, ¿cuántos quieres? Solo uno. Perfecto. Perfecto, me parece bien. Muy bien, me parece perfecto, amigo. Por fin haces algo de utilidad. Recordad, por cierto, aún tenemos que hacer la cura del Jet, ¿eh? Nos hemos olvidado. Bueno, pase lo que pase, es imposible mejorar más la situación para los críos. Yo he intentado que se vayan, ¿eh? Hay que salir, no sé cómo hacer esto. Hay que salir en sigilo. Tengo poca vida, me pueden matar. Ya me han visto, la puta madre. Pero es que hay críos jugando. Y si me meto aquí dentro, lo mismo no se enteran. Y si yo corro por aquí, lo mismo no se enteran los críos. No sal, no sal, que es Cassidy. No, es que Cassidy va a provocar, ¿eh? Es que Cassidy quiere, que está deseando, casi está deseando que se enteren los críos. Y si yo cierro la puerta, no puede llegar allí. Y si me quedo aquí... Por favor, que no se enteren los críos. Voy a hacer daño, mucho daño. Vale, pero solo a los adultos, ¿vale? Y a los perros. Que los perros, de nuevo, tampoco me siento orgulloso de matarlos, pero es lo que hay. O sea, eso sí que no podemos evitarlo. Hay que matar a los guardias y a los perros y largarse antes de que los críos se enteren. Vale, eso no es precisamente sigilo, ¿eh? Un escopetazo, la verdad, que yo creo que va a alertar a los críos. Perro muere. Lo siento por el perro. ¿Puedo cerrar la puerta? No puedes llegar allí. Vaya. Goris, despeja el camino. Goris, te están hinchando a escopetazos. Sal de ahí. Por favor. Goris, me cago en tu madre. Ah, ¿por quién vas? Hijo de Grey. Vale, eso es un adulto. Eso es un adulto. Vale. Creo que están yendo por el adulto, ¿eh? Pero esos son... Hostia puta, el niño se ha enterado ya. Hostia puta. Eh... No me va a dar tiempo a huir, ¿cierto? No, sí, 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 sí. Me puede dar tiempo, me puede dar tiempo. Creo que sé cómo hacerlo. El problema va a ser este tipo. El problema va a ser este tipo. Tú no te puedes quedar cerca de mí, ¿cierto? Distancia. Solo puedes hacer carga. O sea, que este va a ir como le da la gana, básicamente. Este hombre va a hacer lo que le dé la gana. Pero le puedo decir al resto de acompañantes que vengan conmigo, ¿vale? Que se estén muy cerca de mí. Entonces, si yo me alejo, ellos no pueden pegar, no pueden disparar. Entonces, lo que puedo hacer es huir como alma que lleva el diablo. Intentar alejarnos de los críos y ya está. Dejaríamos un par de raid con vida, pero yo creo que es un precio a pagar para no cargarse a los críos, ¿no? Yo creo que está bien. También podemos volver luego y rematarlos y ya está. Muy bien, le he cambiado a todas las preferencias de combate. Les he puesto que se queden cerca de mí todos excepto Goris porque a él no puedo. Él solo puede hacer carga, que básicamente él corre hacia los enemigos. Pero a todos, como digo, van a hacer, excepto a él, todos van a seguirme, ¿vale? Y además les he puesto a todos que ataquen al más fuerte. Esperando que con eso no ataquen a los críos. Están aquí al lado. ¿No se han alejado de los críos? No me jodas. ¿Por qué he entrado en combate? No lo sé. Ahora me tengo que tragar la animación de Goris. Ya como me he acostumbrado, a la vez no me acostumbro a que cada vez que entre en combate tenga que hacer la maldita animación Goris, ¿eh? Bueno, hay que salir de aquí. Creo que lo mejor va a ser salir en combate porque va a ser imposible salir en sigilo. Aún así voy a intentar acercarme a la puerta en sigilo, ¿vale? Me han visto. Puta mierda. Vale, hay que correr. ¡Au! Es que me van a hinchar a tiros, coño. Es que claro, es que no puedo. Necesito más vida. Necesito más vida. Si no, esto es imposible. Eh, cúrate. Venga, cúrate. Lo que hay que hacer es solo para salvar a los putos críos, ¿eh? Ya podrían huir los malditos niños y no intentar hacerse los héroes. Con piedra de mierda. Bueno, 52 de vida. Yo creo que es suficiente. Señores. Hora de la verdad. Venid de aquí. Creo que voy a salir corriendo en mente en sigilo. A ver si puedo llegar más lejos sin que me vean. ¡Corran! Me han visto. Da igual. ¡Corran, corran, 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 corran! ¡Eh! Tengo otra idea. Tengo otra idea. Y si bloqueo a mis compañeros dentro no pueden hacer nada. Pero es que quiero que se carguen a estos dos tipos. A estos dos. A los perros no. Pero quiero que se carguen a estos dos humanos. A los perros no me importaría que se quedasen con vida. Pero esos dos tipos quiero matarlos. Pero no sé cómo hacerlo. Sin matar a los críos y al resto. Vale, mis compañeros se han vuelto locos, ¿eh? La IA se ha vuelto loca. Estos me van a hinchar a tiros. Por la izquierda no hay críos. Lo mismo podría ir por ahí. Lo que pasa es que se huye por arriba. Se huye por arriba. Y si doy una vuelta por aquí, por aquí también se puede huir, ¿no? Por ahí también se puede huir. Voy a intentar huir por la izquierda. A ver si los críos no me ven. ¡Corran! ¡Corran! O sea, corro yo. Mis compañeros están dentro de la casa. No sé qué están haciendo, pero me da igual. Me parece correcto. Mira que he recargado vida, ¿eh? Me he puesto 50 y casi me matan. Pero bueno, sale Zulik. O han encontrado la salida. Mierda, han sumado 2 más 2. Bueno, salgamos corriendo. Técnicamente todo, excepto Gorix, tiene la obligación de ir cerca de mi. Y Gorix puede hacer lo que le dé la gana. Aún así, a todos, como he dicho, les he puesto el comando de que ataquen al más fuerte. O sea, que técnicamente Gorix debería de ir primero por los adultos, luego por los perros y luego por los niños. Porque imagino que los niños son los que tienen menos vida. O sea, que imagino que el juego detecta que los más fuertes son esos. Tía 5 de vida, pero ya casi giro la esquina. Podemos conseguirlo, ¿eh? Podemos conseguirlo. Hay que conseguir que estos 2 humanos vengan conmigo, que los críos no se enteren. Y los perros idealmente los dejaría con vida, pero bueno. Vale, casi mata uno, ¿eh? Casi mata uno. Cuidado. Y si yo le ayudo pegándole a este. A ver, le pego. Y ahora huyo, para que a mí no me maten. Cárgate, los Gorix. Tú puedes. Cárgate a esos 2. Y luego huimos. Por favor. A los perros no, ¿eh? A los perros déjalos tranquilos. Que ya hemos matado bastantes. Que los pobres perros no tienen la culpa de nada. Déjalos que hagan compañía a los críos. Vale, uno se ha muerto. Zulik decide que no. Que a los perros mejor matarlos. Técnicamente queda otro humano. Pero voy a esperar a que Gorix se lo cargue y ya está. Gorix, haz tu magia. Te encanta matar. O sea, es la mejor oportunidad. ¿A dónde vas, Gorix? ¿A dónde estás yendo? Gorix, queda un humano. Por favor, cárgatelo. Es lo único que te pido. Bueno, que haga lo que quiera. Volveremos a por él. ¡Eh! Míralo, aquí está. Cabrones. Pegadle. Niño es herido y muere. Gorix. Eres gilipollas. ¿En serio? ¿De verdad me estás contando esto, Gorix? ¿Es necesario? Bueno, creo que me he muerto, ¿no? Sí, me he muerto. Vale, se puede hacer. El problema es que creo que ha sido porque me he entretenido pegando yo, ¿no? Si lo hago directamente corriendo, tal vez esto funcione. Y necesito más vida. Vale, vamos a volver a intentarlo, ¿vale? Vamos a volver a hacerlo. Eh, más vida aún. Más aún. Vamos a recargar bastante. Me voy a quedar sin estimulantes. Pero bueno, compraré... A las malas compraré en algún sitio donde vea. Total, tenemos mucho dinero. Eh... 66 vidas también te digo ya mucho, ¿eh? Ya más es fliparse. No puedo salir en sigilo porque hay luz. O sea, que lo que voy a hacer es correr. Y ya está. ¡Corre! Muere cara de Salvatore. ¿A qué juegan estos críos? No te pongas en medio, perro. Me cago en la puta. Me cago en la puta. Maldito perro. Tercer intento. Vamos a hacer otra estrategia. Que es ponerse cerca de la puerta. ¿Vale? Aquí. Eh... Voy a poner, de hecho, sigilo. Porque puedo. Y voy a empezar aquí con la... Por cierto, Goris está lejos. O sea, que podemos... Podemos huir mientras que él está ahí. A ver, a la mala, si se carga algún crío, lo que puedo hacer es repetir esto, ¿vale? Puedo repetir esto. Eh... Pero Goris... Pero encerrar a los compañeros aquí dentro. Y entonces solo me tendrían que encargar yo de los humanos. ¿Vale? ¡Corre! Podría activar de nuevo la A, pero es que serían trampas. Ahora tengo que dejar que ellos activen el combate, ¿no? O sea, me van a ver igualmente. Sí. Me han visto, ¿vale? Podría haber intentado entrar yo todo el rato en combate. Y entonces ellos no pueden actuar, pero da igual. Vale, corre. ¡Corre! 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 Ignoramos a todos. Goris, tú haz lo tuyo, pero no te cargues. Idealmente deberías dejar a los niños y a los perros con vida, pero ya sé que a los perros es mucho pedir, ¿no? Al menos no mates a los niños. Bueno. Me parece que mis compañeros tienen otra opinión, ¿eh? Creo que esto está más difícil que la otra vez porque el niño se está acercando ya. O sea, que Goris se los va a cargar. Estoy pensando, estoy pensando. El problema es poder salir yo de la casa sin que me vean. Porque eso es imposible. Si yo pudiese salir un píxel y bloquear la puerta, podría dejar a Goris dentro, sacar un par de acompañantes, que los acompañantes se cargan a los humanos y luego huir, ¿sabes? Porque ahora Goris se va a cargar al niño, ¿cierto? Está buscando un niño, ¿eh? Míralo. Míralo que hijo puta. No sé si se han cargado ya a los humanos. Creo que no. Creo que a los dos no les ha dado tiempo, ¿no? No, porque además alguien está pegando. Goris, ¿con qué te estás pegando, Goris? Goris, te he dicho que vayas a por el más fuerte. Los niños no son los más fuertes, ¿eh? Que lo sepas. No sé quién está actuando, pero eso es un niño, ¿verdad? No, es un hijo de Grey. Vale, ese es uno de los adultos. Se ha cargado a un adulto. Ok. ¿Seguimos huyendo? Ya está, ¿no? No, queda un adulto. Vale. Hijo de Grey te he herido y pierdo uno de salud. Ah, vale, pero ha sido otro crío. No pasa nada. Hijo de Grey se muere. Vale, ya se han muerto los dos adultos. Y se ha muerto un perro. El problema es que ahora va a empezar a matar niños, Goris, ¿no? Ya. Goris... Ah, no, queda otro. Queda otro. Eso es un niño, ¿verdad? No, eso es un hijo de Grey. Vale. Vale, vale, vale. Se lo ha cargado. Ahora sí que no deberían de quedar adultos, ¿no? Solo deberían de quedar niños. Uf, tan cerca pero tan lejos. Goris, no lo hagas. Oh, no, queda otro. ¿Cuántos quedan? No lo sé, pero dice que va por él. Me parece correcto, Goris. Ve a por él. El problema es que sé que queda un adulto. ¿Dónde queda? ¿Dónde está? Me arriesgo a que se lo cargue. Es que no sé dónde está. Quiero que se cargue a los adultos, pero no quiero que se cargue a ningún niño. Ve, Goris, no te mueras, por cierto. Hazlo. ¿Eso es un niño? Eso es un niño. Eso es un niño. Eso es un niño. Hijo de tu puta madre, Goris. Solo tenías que matar a los adultos. Ah, tenía que haberme ido. Si me iba, salvaba a los críos, pero... Y diréis, ¿por qué tanta hipocresía queriendo salvar a los niños cuando te has cargado a un millón de adultos? Ya, porque los adultos saben que son mafiosos. ¿Sabes? Los críos no. Los críos están educados como el culo. Probablemente de mayores van a ser mafiosos, pero aún no lo son. Entonces, pues, me da lástima. Vale, según otra parte del plan que he dicho. Primero de todo, me tengo que curar. No sé yo si será suficiente vida, pero la otra parte del plan es intentar huir y dejar a Goris aquí bloqueado. Pero claro, para eso tengo que salir yo y que no me vean, lo cual va a ser imposible, ¿no? Es imposible. Me ven 100%. Es imposible. Vale, entonces la otra mejor opción, ¿cuál sería? Ponerme en una esquina de la casa y salir corriendo para que a mis compañeros les dé tiempo a verme. Creo que sí. ¿Sabéis lo que vamos a hacer? Olvidarnos de matar a estos adultos por ahora y ya está. Y ponerme en la esquina más lejos. Aquí no puede ser porque me va a ver la mujer, pero podemos empezar aquí, en esta esquina. Sin que me vean, los de fuera me han visto. ¿Hijos de puta? ¿Hijos de puta? Vale, no pasa nada. Hay otra opción que sería intentar entrar en combate aquí, ¿vale? Vamos a intentar provocarlos aquí y ver si solo vienen los adultos. Probablemente no va a pasar. Pero ¿y si consigo de alguna forma que los niños no se enteren? Pero claro, es que yo no los veo. Y si me acerco demasiado, se enteran 100%. Los críos. No hay ninguna forma de que los críos no se enteren. Tal vez si voy en sigilo. Y yo me alejo por aquí. O sea, sé que me pueden ver de lejos. Si corro por aquí, tal vez que empiecen ellos el combate. Antes me han visto corriendo. Ah, ahora no me ven. Claro, ahora que me interesa. Vale, han empezado combate. Pero el problema es que los niños se van a acercar, ¿no? Aquí yo creo que esto es muy cerca, ¿eh? Yo creo que aquí se van a enterar 100%. Mira, están en rojo hasta esos críos. Vamos a intentarlo aún así. A ver si, yo qué sé, si sucede ese un milagro y no se enteran. Es que no sé cuánto es el radio de agro que tienen. Vale, se han enterado los críos 100%. Vale, pues no. Hay que volver al plano original de correr y ya está. O sea, no hay otro plano ahora mismo. Bueno, he hecho que mis compañeros se quedasen aquí. Mira, Gorix es el que está más cerca. O sea, más lejos. Esto es bueno. He hecho que mis compañeros se queden en la otra habitación. No la puedo bloquear porque esa puerta no se puede bloquear. Podría haber bloqueado esta, pero perdería mucho tiempo. Y además no tenía a mis compañeros ahora. Y aquí tenemos dos adultos y dos perros. Idealmente no quiero que maten a ninguno de los perros. Pero lo van a hacer mis compañeros 100%. Entonces vamos a simplemente huir por la izquierda. Y ver si con suerte solo se cargan los humanos o no se cargan a nadie. Y ya está. Y huir. Realmente quiero, de nuevo, quiero que se cargan a los humanos. Porque así yo ya no me tengo que ocupar de eso, ¿sabes? No tenemos que volver en otro momento. Aún así debería ser más fácil. Porque recordad que a veces los críos no están jugando. Entonces si no nos cargamos a nadie es mejor a que se carguen a la gente que no queremos. ¿Vale? ¿Qué va a hacer Goris? ¿Se va a cargar a alguien? Espero que no. A ver si los enemigos vienen hacia mí es bueno. Porque así Goris no se puede acercar. El problema es que tiene demasiadas puntas de acción el hijo puto. O sea, es un sanguinario. Corre como si no hubiese un mañana, ¿sabes? Por muy bajo que sea, sigue siendo un maldito sanguinario. Me están pegando a mí, pero bueno. Para eso me he curado. Por ahora no se han cargado a nadie, lo cual es bueno. Están actuando todos. Goris ya está cerca, ¿eh? Pero bueno, parece que va por los adultos. Nosotros seguimos corriendo. Seguimos corriendo como si no hubiese un mañana. ¿Y ahora qué pasa? Se están moviendo los críos 100% porque mirad cuánto tardan los turnos. Los cuatro perros y los adultos. Mira, de hecho ahí hay un crío. No le da para tanta pausa. ¿A quién te ha cargado? ¿Un adulto, Zulik? Se ha cargado un adulto. Vale, eso es uno. Técnicamente habían dos, ¿no? Pero luego han aparecido más de la nada, si os acordáis. En el combate anterior. O sea, en el intento anterior. O sea, que no sé. El problema es que este crío está muy cerca de Zulik, ¿eh? Se lo va a cargar. ¿A quién le estás pegando? Al perro. Se ha cargado un perro, bueno. Los perros ya dan igual. Quiero decir, ya hemos matado muchos. Ah, vale, ya sé de dónde están los otros. Porque aquí arriba, claro. Aquí arriba están los otros. ¿Os acordáis? Y arriba hay hijos de Raid que no hemos matado. Pero bueno, de esos técnicamente me he encargado antes. También hay perros que habrá que matar, pero bueno. Pero eso los puedo dejar para otro momento. Total, como ya lo hemos hecho antes, eso lo puedo hacer luego yo. Vale. Por ahora no se han cargado ningún niño, ¿eh? Solo se han cargado a un perro y a un adulto. Boris, ¿a quién le estás pegando a un niño? Es que no sé, es que se los carga, es que no sé qué hacer. Supongo que esto es intentarlo hasta que haya suerte, ¿no? O sea, voy a intentarlo por mi cuenta y ya está. Porque es que se ha cargado a un crío ya. Vale, este intento parece prometedor. He salido por la derecha y todos me están siguiendo. Todos los críos. El problema es que ahora Zulik está cerca de mí. Entonces yo no sé si se los va a cargar. Pero por ahora están alejados de Goris. O sea, esto es un buen... ¿A dónde vas, crío? ¿Por qué se está acercando a Goris? ¿A dónde va ese crío? ¿Por qué quiere morir? ¿Por qué se ha dado la vuelta? Mira, como me provoquen... Voy a dejar que se muera un crío y ya está, ¿sabes? Perro ha ser herido y se muere. Bueno, ese perro no aprendió la lección. ¿Por qué ha ido a poner... ¿Por qué está ahí en vez de perseguirme a mí? No lo entiendo, pero bueno. Por favor, que me persiguen todos los críos. Que me persigan a mí. Que deje... Ese crío ha recogido una roca. Visto que ha desaparecido una roca. Ahí queda un crío. Bueno, si ese crío se muere, es por imbécil, ¿vale? Si Goris se lo carga, ya está. Vale, por ahora está yendo a por hijo de Raid. Que técnicamente no debería ser un niño. Debería ser un adulto. No me importa quién empezó, pero yo voy a terminarlo. Goris, tú no tienes que hacer nada. Lo llevo diciendo todo el rato. No tienes que hacer nada. Tienes que estarte quieto. Ya está. Pero bueno. Me siguen persiguiendo. Míralos. Esos por lo menos se van a salvar, ¿sabes? Si se muere algún crío, será el que está más cerca. Por lo menos estos no lo van a hacer. Bueno, vamos a irnos, ¿eh? Vamos a irnos por aquí. Corred, corred. Vale, los críos vienen. Me está persiguiendo también un adulto, pero bueno. Goris está ahí en medio, en tierra de nadie. Se ha cargado un perro hasta ahora. Creo que se ha cargado también a un hijo de Raid, que debería ser adulto, como digo. Aunque sonaba como un crío, pero si pone hijo de Raid debería ser adulto. Y si es crío, pues mala suerte. O sea, no voy a repetir esto más. Bastante tiempo estoy perdiendo intentando salvar a los putos críos estos que ni siquiera te tratan bien. Que son hijos de puta, pero bueno. Hijo de puta, pero siguen siendo críos. Vale, pero ahora Goris no ha hecho nada. Goris se está portando bien. Prepárate, puta. Eso tiene que ser uno de los adultos, ¿no? Como sea un crío me va a hacer mucha gracia. Por cierto, aquí también hay hijos de Raid. Recordad que por aquí, en este edificio está lleno. Que tendré que volver luego a cargármelos. Pero ya veremos cómo. Bueno, estoy cerca de la salida. Solo un pixel más. Solo necesito que Goris guarde sus instintos asesinos durante un turno más. Y parece que no va a haber acción. Parece que le está pegando a alguien. Vale, ha sido hijo de Raid. Dejaría que lo matase. Pero no me voy a recar. Entonces me voy a ir, ¿vale? Ok, se acabó el combate. Se acabó. Nos hemos librado. Tanto trabajo para los putos críos, ¿eh? De verdad. Bueno, yo voy a entrar. Pero voy a entrar a la calle Virgen. Joder, tú. Joder. Lo que ha costado. La puta madre. Bueno, a ver qué hacemos ahora. Me dijisteis, por cierto, antes de acabar... Lo vamos a dejar ya, ¿vale? Porque esto se ha alargado mucho. Pero antes de acabar, me dijisteis que se hablaba aquí con esta señora. Y le decía que estaba buscando algo de acción. Pero solo quiere hablar, ¿vale? ¿Qué te parece bien si me limita, ya sabes, a hablar con ellas? Bueno, por supuesto que puede. Lo llamamos especial casting. Solo cuesta 85 fichas. Hecho, aquí está el dinero. ¿Vale? Y esto en teoría me aumenta la conversación, me dijisteis. Habla durante horas. La chica de la Garla Lagate tiene un asombroso conocimiento en la naturaleza humana. Ya está. Perfecto. Sí, tú eres el morador de refugio. Sí, tú encontraste el chip de agua y derrotaste al maestro. Tú eres un héroe. Sí, ¿quién lo ha dicho? Señora, ¿dónde está? No lo sé. ¿Es usted? No hay nada malo con Myron que una bala no pueda curar. Estoy de acuerdo. En fin, eso era todo. Todavía tenemos que encontrar ahí tierra vista de la Garla Lagate y tal. Tengo que ir de nuevo a donde los otros tipos y cargarme a los raids que quedan sin cargarme a los críos. Pero ya veremos cómo lo hacemos. Técnicamente, aún así, una vez que haga eso ya habremos acabado con todas las familias. Porque como veis aquí ya no nos dicen nada. Aún quedan por aquí gente de la calle y malditos vendedores de drogas. Pero bueno, ¿qué se lo va a hacer? Podría cargarme también a estos vendedores de drogas. Pero eso ya no... Vendedores de drogas normales que no sean de la mafia no me los voy a cargar. Porque técnicamente, que yo sepa, ellos no se meten con la gente, creo. Lo mismo sí, pero tampoco podemos cargarnos a toda la ciudad, ¿vale? Bastante gente ha arrasado ya. O sea que eso lo vamos a dejar. También me dijisteis que entrase a la parte atrás de la tienda de armas. Que había ahí un NPC que puede mejorar a más grandes y de energía. Pero como digo, eso lo vamos a dejar para el siguiente vídeo, ¿vale? En el siguiente vídeo, pues bueno, exploraremos... Bueno, exploraremos. Terminamos los pocos asuntos que nos quedan por aquí y nos iremos a otro sitio. ¿A cuál? No lo sé. Tendré que pensarlo. Pero no vean lo que me ha costado dejar a los malditos críos con vida. Pero bueno, lo he hecho. Aquí quiero decir que claramente, penséis de ahora en adelante, realmente quién es una panta... ¿Quién es más psicopata aquí? Si mi personaje o el maldito de Cassidy y Zulik. Y bueno, Goris la verdad que también tiene bastante sed de sangre. No sé, es que al final el más normal va a ser Myron. Y mira que decirle a Myron normal no es precisamente natural. Pero bueno. En fin, espero que os haya gustado el vídeo. Aunque haya sido un poco lento y haya sido más de lo mismo. En el siguiente vídeo ya deberíamos de variar. Ya que, como digo, no tengo planeado matanzas. ¿Vale? Al menos de momento. Ya veremos si hago otra en el futuro. Probablemente sí. A quién vamos a engañar. Pero bueno, lo vamos a dejar por aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en el siguiente. Adiós.